1 2 1 2 2 2 2 3 5 5 6 6 7 10 11 11 12 12 12 13 12 13 13 16 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 25 26 27 27 29 29 29 29 30 30 30 30 30 Esa diva si se ve peludo Pero que maldito estúpido No le pedí el número de teléfono Mierda coño Mano, pero déjame devolverme a ver si porque no me cayó Seguro fue el menor ese Diablo, yo lo agarro Porque la hermana está buenísima, un bobo Yo voy a llamar a ver, porque ya no sé dónde vive ese desgraciado Hey Kenny, cante Quillado viejo, tú no sabes dónde vive el menucito ese Que ya me voy a que es tuyo creo Kenny En aquel lado, en una casa azul que hay ahí Yo creo que es azul Yo me voy a dar una vuelta y el maldito bicho me robó unos tenis Que tenía secando en el sol Y ahora estoy hablando una vaina ahí Una vez me llevo el teléfono Pero gracias delante de mí Hablamos mi bro Mi viaje ahí Oye, pero mira, tú te volviste ¿Cómo te lo sacaste de teléfono? No, 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 no Sí, pero dime Óyeme No me voy a sentarme, estoy cansado Muy bien ¿Pero vérame? Y fue verdad, que tú le robaste eso genial Dime a ver Claro, porque el se las que ir privatizó muy tigre, muy bien y maestrillas y todo lo puedo hacer ¿Pero qué necesidad tienes tú, porque estás robando telicitos por ahí? Dime, porque tú sabes que yo te hago en un botolle, todo lo que te hago así Ah, por el que se las prende mis tigres, eh. Pero, ¿y por eso tenías que llevar los hoteles? Ya, no, iria, estoy tomando. Oye, tened mucho cuidado, que está el pato en la caja, ¿oíste? Ya, ya, ya. Vamos a venderse el teléfono. ¿Qué es que vamos a vender el teléfono? Yo ahorita tome 200 pesos. No te me mando. No te cuento, tú sabes, me lo tienes que dar. Ya, ya te dije, vete a medir ahí mejor. Está bien, mi amor, mi amor. Tened mucho cuidado, oíste, yo estoy tomando tu cabeza. Ya, tengo un maldito piso, tú. Está loco. Pues me perdió el celular, dame un minuto ahí, ven a ver si. ¿Cómo que usted te tiene el celular? Como la otra vez, se te perdió el celular. Se te perdió como la otra vez el celular. Pues, dame un minuto ahí, llame a favor. No, espérate, que el teléfono es mío. No me vas a un minuto, no. A donde estaba el teléfono. Hermana, se me cayó desde el baile, me parece, rapaz. Se me cayó. Se te cayó. Ven, yo voy a llamar yo. Dame un minuto a mí, ven. Yo voy a llamar yo. Mi hermana, soy yo que tengo que llamar, usted está a los caes. Hablamos ahora. No, no, pero se le pide el teléfono y yo voy a caer en esa. Ese número lo guardo yo, porque lo guardo y averigüe el teléfono. Es más, yo me voy a llamar yo. ¡Muévete! Quiera Dios que no sea ese menor, hermano, porque mira, se la estoy anotando toda ahí, está una a una. Hermana, no está prendida. Oh. oye ese teléfono es mío que es lo que vamos a darte algo para que me lo devuelva el dueño del teléfono y cuando me quitaste el teléfono menor pero si hace un frío yo lo paso a buscar no hay que dejarte tantos detalles que me devuelva no mi amor si me traes 10 mil como así como 10 mil pesos usted está poniendo loca traeme 10 mil y te lo lleva de una guardame lo mío voy a buscarlo yo voy a ir si no 10 mil pesos que es lo que usted me dice hablamos ahora yo te freno ahí yo voy a ver dónde tú vives no te preocupes eso es lo que tú te crees palomo vamos a ese negocio llega está bien sigue cayendo me dijo que era ella que lo tenía déjame revisar el teléfono a ver si está hablando con algún grano no le vale lo que te dice mira ahí lo fácil que supe como comunicando contigo no le vale en c 하겠습니다 no no me no le vale lo bueno se te quiere lo no la